El sol Por lo menos hace sol Y han habido pocos días de sol Me apetecía con el sol Pero hace un poco de viento Pero está bien Tengo una racha bastante malamente Y hoy estamos bastante bien Los días ha plogado y no ha podido venir tanto Pero nosotros en la coña de aquí venimos todo el año Estirá y hiver ¿Qué pasa? Gracias 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 Gracias